El expresidente municipal de Santa María Chilchotla, Mario de la Cruz Sabino, reconoció que buscará la candidatura por el segundo distrito electoral federal con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, luego de tener el consenso de los comités municipales del Partido Revolucionario Institucional de esa zona. En conferencia de prensa y acompañado por el exdiputado Isaías Marín Martínez, también dirigente de la Unidad y Progreso de la Zona Mazateca, confió en que el partido designe a las candidaturas a quien garantice el triunfo y no sean los mismos que quienes encabezan las fórmulas o aquellos que ya tienen un cargo de elección popular y ahora busquen un curul. Vamos a esperar que nos dé la oportunidad del partido de participar y garantizar la elección y de esa manera contribuir en el desarrollo de nuestro Estado y en el desarrollo de nuestro país y caminar de la mano con la propuesta de nuestro presidente de la República. En la conferencia, el expresidente municipal Cruz reconoció que en efecto su hermano participó en la elección, pero se deslindó de quienes lo acusaban de haberlo favorecido, ya que dijo en la comunidad se eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres. Con información de Eusebio Pérez Santos para Diario Televisión, Néstor Ordóñez.